Liliana Andrea Lozano Garzón, más conocida como Liliana Lozano, nació en el Paujil Caquetá el 28 de septiembre de 1978, hija de Luis Carlos Lozano y Dora Garzón. Fue una hermosa mujer caqueteña que desde muy pequeña empezó a prepararse para el reinado del bambuco, aunque esto solo era un medio para cumplir su más grande sueño que era llegar a la televisión. En 1994, Lozano fue nombrada La Reina del Bambuco. Desde ese momento comenzó a ser abordada por los medios debido a su belleza, carisma y talento. Todo esto generó que ese mismo año empezó su carrera en el mundo de la televisión. Fue contratada para presentar el programa 100 colombianos dicen y luego apareció en la telenovela Pasión de Gavilanes, una de las novelas más exitosas en la historia de la televisión colombiana, que logró transmitirse en más de 40 países. También actuó en producciones como Dora la Celadora y la familia Cheveroni. La última vez que Colombia la vio al aire fue en La Dama de Troya, interpretando al personaje de Carmentea. A pesar de tener una belleza espampanante, Liliana quiso hacerse algunos retoques para, según ella, realizar su figura. Se le llegó a vincular con el futbolista Faustino Asprilla y con el actor Pablo Martín. Tuvo una relación arreglada que tuvo como único propósito figurar en los medios de comunicación para impulsar sus carreras actorales. También se rumoraba que tenía varios amigos de dudosa reputación. Su exótica e imponente belleza innata la hicieron ganar la admiración de muchos hombres, algunos famosos, otros muy poderosos y millonarios y algunos de dudosa procedencia y actuar. En la Navidad del año 2006, un amigo le presentó a alguien llamado Daniel Felipe Santamaría, un hombre de su misma región del que se decía que era empresario, quien le empezó a llenar de grandes lujos como joyas, autos de alta gama y hasta un apartamento. A pesar de ser casado y de tener dos hijos, para ese entonces, Liliana Lozano le confesó a su amigo y preparador de reinas, Fabián Chacón, que se estaba enamorando de este hombre, quien estaba siendo muy atento con ella, llenándola de detalles y regalos que ilusionaron a la hermosa Liliana. Ante lo que su amigo y confidente la cuestionó acerca de enamorarse de personas indebidas. Liliana también tenía un gran amigo, al que en esta ocasión llamaremos Héctor, una joven promesa del vallenato con quien sostuvo su última conversación con alguien en vida. Héctor, escúchame, no me puedo demorar. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, esta vaina está muy rara. Se metieron unos tipos. Pero, Lin, ¿qué es lo que está pasando? No puedo hablar bien. Estoy escondido en el baño. Sácame de aquí. Por favor, Héctor, sácame de aquí. Tengo un mal presentimiento. Aló, Liliana, ¿me oyes? Liliana y un hombre al que llamaremos Héctor compartían una amistad muy cercana. La gente especulaba que podían tener un romance en secreto y algunos afirmaban que Héctor era su gran amor, aunque llegó demasiado tarde. Esta idea no era extraña, ya que Liliana era una mujer hermosa, divertida y talentosa, con una figura envidiable que dejaba a los hombres rendidos a sus pies. Mientras tanto, Héctor era un joven prometedor en el género musical vallenato. Liliana sabía que tenía una belleza cautivadora y que podía conseguir lo que quisiera con solo sonreídas. Con su encanto, logró casi todo lo que se propuso, pero no pudo escapar de la muerte. La exreina del bambuco falleció de una forma trágica. Liliana era una mujer ambiciosa que disfrutaba de las cosas buenas de la vida, como decir ropa costosa, usar joyas llamativas, frecuentar lugares de moda y codearse con celebridades. Aunque provenía de una familia humilde del departamento de Caquetá, desde pequeña soñaba con ser reina de lucir una corona. Imaginaba su andar por una pasarela y contoneaba sus caderas como si ya estuviera coronada. Siempre tuvo presente que sería famosa y se casaría con una estrella de televisión. En 1995, cuando fue coronada reina nacional del bambuco, decidió trabajar duro para alcanzar sus metas. Para ello, se sometió a una cirugía de aumento de senos y una rinoplastia para realzar su belleza, lo cual tuvo el resultado esperado. Liliana anhelaba ser toda una diva y por eso vio en aquel supuesto ostentoso empresario el pasaporte de avión que la llevaría hacia el cielo. Sus amigos lo conocían como Felipe, a quien no se le conocía apellido. El misterioso novio de la bella y talentosa Liliana. Un misterioso personaje que a pesar de no tener grandes atributos físicos, de que Liliana era 17 años menor que él. Logró enamorarlo pues, aparentemente, supo conquistarla. La llenaba de lujos. La invitaba a viajar y siempre estaba dispuesto a cumplir cada uno de sus caprichos. Pocas fueron las personas que conocieron esa relación sentimental de cerca. La hermosa Liliana ya no salía con sus amigos. La ropa sensual se limitaba a lucirla cuando estaba en compañía de Felipe. Ningún amigo suyo podía subir a su apartamento si él no autorizaba. Ella muchas veces quiso ponerle punto final a su noviazgo, pero lamentablemente había una dependencia mutua inexplicable que los convertía en unos constantes puntos suspensivos. No es una sorpresa que los grandes capos usen a las mujeres hermosas para lucirlas como un trofeo. Así como quieren tener los mejores caballos, obras de arte y lujosos autos y mansiones. También quieren a las mujeres más bellas e inteligentes. Algunos sentían que Liliana era su más valioso trofeo y ella veía a Felipe a un hombre bueno y amoroso que solo fue víctima del ambiente hostil en el que creció. Estaba convencida de que con el tiempo cambiaría ese mundo oscuro por amor a ella. Así se lo manifestó a sus amigos más cercanos. Liliana se convirtió en otra mujer. De aquella sencilla joven caqueteña que soñaba con alcanzar la fama quedaba muy poco. Su familia extrañaba mucho a la reina linda de la casa. Liliana derrochaba dinero a manos llenas. Tenía una de las neveras más modernas en Bogotá, con televisión incluida. La decoración de su apartamento era muy fina. Ostentaba que poseía una de las colecciones de zapatos más grandes del país. Su maquillaje era muy surtido y poseía una envidiable variedad de accesorios. Solía salir de fiesta varias veces por semana y no tenía reparos en gastar dinero. La antigua reina de belleza y actriz se sentía afortunada, segura y favorecida al lado de su novio. Sabía que eventualmente estaría a la altura de las grandes estrellas nacionales. Solo tenía que esperar a que el tiempo hiciera su trabajo. Llegó diciembre del 2008. Liliana y Felipe estaban en un periodo de distanciamiento. Fue solo una de las tantas peleas que tuvieron y que aumentaban el abismo entre ellos cada día más. Liliana se sentía deprimida y decidió refugiarse en el calor de su familia Neiva, donde vivían sus dos hermanas. Varios meses luego de vivir su idilio de amor y de lujos, Liliana Lozano tuvo una declaración por parte de quien supuestamente era Daniel Felipe Santamaría. Allí, Liliana se enteró que su amado era en realidad el hermano menor de Leonidas Vargas Vargas, conocido con el alias de José Antonio Cortés Vaquero o El Viejo, y que su nombre real era Fabio Vargas Vargas. Pese a esto, al parecer, y según cuentan sus amigos más cercanos, no evitó que Liliana Lozano continuara la relación sentimental, quien ahora era Fabio Vargas Vargas, ya que se había enamorado profundamente de él. En el año en el que acontecerían los lamentables hechos durante las fiestas de fin de año, la comunicación entre los enamorados prácticamente no existió. Héctor, por su lado, cada día entraba más en el terreno en su corazón. En Bogotá se convirtió en su alivio emocional en aquellos difíciles momentos. La escuchaba, la acompañaba, reían juntos. Liliana amaba oírlo cantar. El cantante vallenato le ofrecía improvisadas serenatas y ella sentía que era un aliciente para su alma. Llegó el nuevo año y con él, las malas noticias. El 8 de enero del 2009, Liliana se enteró por los medios de comunicación de que Leonidas, hermano de su amado Felipe, había sido ultimado en España. Su cuñado estaba internado en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España, cuando tres hombres llegaron hasta su habitación, la número 537. Un cuarto coequipero los esperaba en el primer piso. Dos de ellos se quedaron afuera vigilando que hasta donde fuera necesario para apoyarlo. Acordaron una nueva cita. El viernes 9 de enero del 2009, Liliana Lozano se desplazó de Bogotá a Cali. El encuentro de los enamorados fue hacia las 7 de la noche en una finca ubicada en el corregimiento de la buitrera, cercana al río Pance, entre los municipios de Palmira y Praera, Valle del Cauca. Los enamorados habían pasado mucho tiempo sin sentirse cerca. Ella era la serenidad que lo rodeaba en medio de una dolorosa tempestad de emociones en las que estaba sumido su amado. A pesar de su corpulencia, parecía frágil, vulnerable. Su rostro mostraba miedo, soledad, angustia e incertidumbre. Se emocionaron al verse profundamente a los ojos. Las palabras sobraron, las lágrimas brotaron y los besos se multiplicaron. Entre caricias, conversaron acerca de la distancia que los separaba y la tristeza por la muerte del hermano del hombre. Un ruido inesperado en la casa interrumpió el descanso de los amantes semidesnudos, y la tensión se apoderó de aquel momento. Él se dirigió a la sala, y ella se asomó timidamente. Vi a unos hombres extraños en la casa y se refugió en el baño. Solo pudo permanecer allí por unos minutos. Liliana tenía un presentimiento de que algo terrible estaba por suceder, y lo primero que cruzó su mente fue llamar a Héctor, su amigo cantante de vallenato, para pedir ayuda. Sin embargo, sus verdugos estaban acompañados por la sombra oscura de la muerte. El tiempo de vida de los amantes estaba contado. Unos pocos testigos vieron como una camioneta Ford Explorer verde se alejaba de la finca. Nadie podía estar seguro de quienes estaban adentro, pero la prisa con que partió sugería que las noticias no serían buenas. La terrible escena comenzó cerca de las cañaverales, y los gritos de dolor se oían a varios kilómetros de distancia. Liliana y Felipe fueron atados de pies y manos. Empezaron torturándola a ella para presionarlo a él. A lo lejos se escuchaba una pregunta recurrente. ¿Dónde está la guaca? Los moradores se escuchaban desesperados llamados de auxilio. A lo lejos se oía la constante entrada y salida de camionetas. No se sabía ciencia cierta de dónde provenían los lamentos. De noche, el silencio absoluto llegaba hasta los rincones más lejanos del desconsuelo de lo vivido. Nadie se atrevió a salir de casa. Hacia las 3 de la madrugada, se escuchó la última voz de auxilio. Al horror de esa terrible noche, le siguió un silencio sepulcral que dejó como mensaje que todo había terminado. Los campesinos de las veredas cercanas estaban aterrorizados. A tempranas horas, los tibios rayos del sol fueron revelando el lamentable resultado. Pasadas las 9 del día, una llamada anónima alertó a las autoridades del departamento del Valle del Cauca. Más tarde, hacia las 10 de la mañana, la policía del municipio de Praera arribó a los cañaduzales de La Ruiza y halló los cuerpos de dos desconocidos. Los cuerpos fueron enviados a la sede de medicina legal del departamento del Valle del Cauca, en donde se realizó la toma de huellas dactilares y se identificaron a las víctimas. Entonces, el escándalo estalló. Colombia quedó en shock cuando se reveló la identidad de los masacrados y la sedicia con la que se dieron sus muertes. Así fue el fin de una pareja que se unió por amor y murió asfixiada por los tentáculos del narcotráfico. Tiempo después, se dio a conocer de la sala de penal del Tribunal Supremo de Madrid, les impuso una pena de aproximadamente 25 años de prisión a los cuatro hombres que gestaron la muerte del capo Leonidas Vargas el 8 de enero del 2009, todos de nacionalidad colombiana. Sin embargo, hasta la fecha no hay responsables por el macabro crimen de Héctor Fabio Vargas Vargas, conocido como Felipe, y de la actriz recordada por la serie Pasión de Gavilanes, Liliana Lozano. La familia de la exreina aún no se recupera de la pena de su partida. Lamentablemente, Liliana Lozano se enamoró de la persona equivocada, y en ese momento estaba en el momento equivocado, y ese error lo pagó con su vida. Déjanos en la caja de comentarios qué piensas de esta trágica historia. Hasta el próximo video.